El gobierno de Honduras representado por la primera dama Ana García de Hernández entregó una donación de 28 juegos de muletas tipo canadienses exclusivas para la práctica deportiva a los miembros de la selección hondureña de fútbol de amputados que participarán en la primera copa centroamericana de fútbol de amputados a realizarse en El Salvador. El torneo de fútbol para personas con discapacidad que por primera ocasión se llevará a cabo en Centroamérica se desarrollará del 26 al 29 de julio del presente año en el Estadio Complejo España de la capital salvadoreña y ya confirmaron la participación el alfitrión El Salvador, Costa Rica y Honduras. Al evento de la entrega de muletas asistió el presidente del Comité Paralímpico de Honduras, Francisco Membreño, el director de deporte César Quintanilla, el gobernador de Francisco Morazán, Giovanni Dubón y la directora del DINAP, Loli Salas, entre otros invitados especiales. Para Porvenir TV y Porvenir Estéreo, informó Noé Esaú Pérez.